Música Largaron, doblina carrilla, 310 metros Asume el comando, corre el lado, entre otra pista En tres cosecitos, ya va que arriba, corre el lado, entre otra pista Largaron, doblina carrilla, 310 metros Asume el comando, corre el lado, entre otra pista En tres cosecitos, ya va que arriba, corre el lado, entre otra pista Música ¡Sapuca de viejo! ¡Riquí! ¡Riquí! ¡Pero! ¡Pero! Vamos, él habla inglés Hagamos Tengo una casa por supuesto para pagar tantas fotos, che ¡Tantos pedazos para correr este caballo! ¡Vamos! 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 Gracias.